No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que he pulado como nunca me sentí Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se te hará Que hay que no con decir que un hombre cambió Mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa Mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que he pulado como nunca me sentí Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se te hará Que hay que no con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Mi sufrir Escucha el sabor Ándale Cumbia, Cumbia Y lo baila sabroso con la sangre joven de México Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se te hará Que hay que no con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Mi sufrir Y moviendo sabroso Cintura, cadera